Me invitaron hace unos dos, tres años para que me incorpore al movimiento izquierda revolucionario a distinguir los amigos de Quito y como yo apoyemos a la candidatura del compañero Lenín Moreno a la presidencia de la república y se ha venido trabajando inclusive luego se apoyó en lo de la consulta Lastimosamente no han cambiado mayormente las cosas, nosotros vemos que aquí al menos en la provincia de Loja en la ciudad de Loja no hay mayores cambios, siguen las mismas personas que han trabajado que trabajaron durante los 10 años anteriores del gobierno de Rafael Correa y siguen ahí mismo y como que no ha pasado nada, no es prudente, no es prudente ha sido presidente de la república que se tome medidas económicas en lo que tiene que ver con el alza de los combustibles porque eso no es correcto, los ecuatorianos no tenemos por qué pagar los desórdenes del gobierno anterior no podemos permitir que aquí en Ecuador se siga haciendo lo que se ocasionó en la década anterior o sea que aquí hacen lo que quieran y no pasa absolutamente nada el gobierno nacional deseó presidente Moreno, debe saber que los ecuatorianos estamos cansados de todo ese manejo absurdo, abusivo del país de nuestra parte seguimos conversando con los que están al frente de las organizaciones políticas pero más importante de ello es conversar en las calles con la gente porque hay muchos líderes o hay muchos directores o presidentes como quieran de algunas organizaciones políticas donde prácticamente si llegan a 5 a 10 es mucho solo es el nombre de la organización política este rato nosotros vemos que en las encuestas decimos que hay los más conocidos que potencialmente hay algunos que ya se creen prefectos, que ya se creen alcaldes pero eso es mentira, todavía falta tiempo y hay que ver una vez que la gente, una vez que ya estén todos los candidatos inscritos de ahí vamos a ver que tal va